La torre de Madrid, que se alza en la plaza de España de Arquital, es el inmueble más alto de la península y su estructura de hormigón armado, la más alta del todo. Todas las dependencias del edificio son exteriores y desde sus terrazas y balcones se contemplan amplias perspectivas de la ciudad a vista de pájaro. Tiene altura de 125 metros, repartida en 34 pisos, contando además con otros tres por debajo del nivel de la calle. El exegero delegado de la compañía propietaria del edificio, don José María Otamendi, agradece las colaboraciones prestadas para esta construcción y el teniente de alcalde, señor Soler, en representación del alcalde, hizo la bandera española en el mástil que corona el último piso del gran edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!